Pues bueno, estamos aquí en el zoológico de Baños, en el serpientario, estamos viendo diferentes animales exóticos, pues bueno, si te gustó este video dale like, suscríbete y continúa. La serpiente o víbora verrugosa es la más larga del mundo y posiblemente la segunda serpiente venenosa más grande, tan solo superada por la cobra real. Se halla en Centroamérica y Sudamérica en el Ecuador, se halla en la costa y en el oriente ecuatoriano. Bueno, es una de las especies más venenosas, aunque en los casos de mordeduras de esta especie son pocos frecuentes. Sin embargo, evita el contacto con los seres humanos, es sigilosa y ataca a sus presas durante la noche. ¡Gracias! 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 Estamos saliendo de esta, bueno de los peces y de las serpientes, ahora vamos a ver a los animales de tierra, una cara de pocos amigos que no le calienta el sol, fabuloso, esos flamengos, vamos a bailar tango, como los flamengos. Una de las avestruces, mirenlas. Mirenlas. A ver, los leones africanos. Algo genial, algo fabuloso. Senta y nueve posiciones en la no, no lo sé. Cobro más como conano y eso es lo que a mí me trae, y que se guarda que estoy puesto a ti. Déjale saber. Yo no puedo compartirte. Eres como la clave de mi celular. No es necesario decirte que Yo te quiero pa' mi, no te quiero pa' nadie Si no es lista pa' mi, no estoy contento por nadie No tengo nada pa' que te robes Pasando por la tarabita Está un poco piedoso, complicado Pero estamos disfrutando al máximo Gracias a todos